Ahora los Jutiapanecos tienen su propia página de internet www.mijutiapa.com Con Lorena García, Lorena en relación al desarrollo de esta actividad ¿Cómo ha visto la participación de las personas? Pues en cuanto a la respuesta de los pacientes Pues sí, esperábamos verdad su presencia En cuanto a las solicitudes que hicimos para que nos colaboraran Pues no hemos encontrado mayor respuesta Pero gracias a Dios estamos llevando acá Pues como se lo decía, nuestra institución Es un día en el que se nos marca con anticipación Que lo tenemos que celebrar por el fin, verdad De la finalidad que tiene la institución De atender a las personas con capacidades diferentes Entonces no podemos dejar desapercibido este día Y por eso decidimos esta vez siempre realizar esta caminata Y también compartir una pequeña reflexión Con los padres de familia que tanto luchan, verdad, día a día Con sus niños llevándolos a rehabilitación Esta actividad se realiza a nivel nacional con todos los centros de Fundavión Así es, es un día que se realiza en todos los Fundavión que tenemos a nivel nacional Podemos decir que en sí es obligatorio Porque es una institución, verdad, cuyo fin se dedica a eso Podemos ver en otros lugares ya están haciendo también ese acercamiento Por darle un espacio a las personas con capacidades diferentes Pero en sí es Fundavión el que durante varios años se ha dedicado Y que hoy, verdad, precisamente no puede dejar pasar este día Sin homenajear también a sus pacientes ¿Vinieron personas discapacitadas a esta actividad, Lorenzo? Sí, vinieron los pacientes que se atienden en Fundavión ¿La participación de la gente en la caminata cómo estuvo? También los mismos pacientes salieron a desfilar desde los bomberos Y vinieron, verdad, caminando Unos que no les cuesta caminar en el bus también Con sus niños para que la gente también se dé cuenta Esa manifestación también para que Jutiapa se dé cuenta Que sí hay personas con necesidad de ser rehabilitadas ¿Se llenan las expectativas? Pues nosotros quisiéramos hacer más grande O quisiéramos hacer este día más, como más solemne, una palabra Lamentablemente no tenemos recursos Nos toca que gestionar, verdad, para montar eventos como este Y este año hemos tocado puertas Pero la mayoría, por ejemplo, la municipalidad Lo que se nos ha dicho, que no hay, verdad, fondos Para poder, para poder brindarnos un apoyo Entonces los fondos que se utilizaron fueron los del mismo centro Así es Así es, y gente también que a veces se acerca, verdad A nosotros a colaborar también Pero ya es de manera personal Pero hemos acudido, verdad, como en otras ocasiones A muchas personas Incluso para la teletón recién pasada Se vio el bajón que se tuvo acá en Jutiapa, verdad Mayormente con el comercio Que fue poca la ayuda que obtuvimos Academia Superior de Computación